¡Hola amigos! Yo soy Daniel, papá plantil, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre esta belleza, la Crassula ovata gollum, o planta orejas de Shrek, también llamado arbolito de jade, pero este es un árbol de jade un poco distinto, entonces vamos a hablar de ella, vamos a hablar cuáles son sus cuidados, cómo mantenerla dentro de casa, cómo evitar que se nos pudra, todas esas dudas que tenemos respecto a esta plantita, y sobre todo, cuál es la curiosidad de ella. Bien, entonces sin más te voy a hacer la pregunta de rigor, ¿estás listo? Yo sé que sí, ¡comencemos! Bueno chicos, vamos a comenzar diciendo que esta planta es una mutación genética, el árbol de jade Shrek o Crassula ovata gollum, que es esta, es una mutación genética del arbolito de jade que todos conocemos, de hojitas planas y largas. Esta es una mutación que se generó porque este es un cultivo hecho por los seres humanos, un cultivo artificial, que se cree que por medio de una bacteria llamada microplasma, pudo haber hecho que sus hojas se alargaran y que se compactaran, quedaran de esta forma, la cual le da esa característica distinta a de las plantas que conocemos de jade. Es una planta que es alargadita, no tiene nada que ver con el jade que conocemos todos, al final de sus hojitas tiene como un hoyito, del cual viene el popular nombre orejas de Shrek, como la película animada. Sin embargo, esta planta es muy fácil de reproducir y es muy fácil de tener también, entonces el que tiene una probablemente pueda reproducirla y tener muchísimas más. Entonces hoy vamos a hablar de eso, cómo cuidarla, cómo regarla, cómo iluminarla, cómo trasplantarla y cómo reproducirla. Vamos a comenzar hablando de cómo reproducirla. Esta planta es muy fácil de reproducir, chicos, igual que cualquier plantita de jade, igual que cualquier arbolito de jade, ¿sí? Podemos reproducirla por esqueje, que en este caso esta planta tiene dos esquejes, ¿sí? Si se fijan tiene este y tiene este. Si yo corto estos dos esquejes y los siembro en un lugar, en otra macetita, van a enraizar y van a ser dos plantas distintas. Y de este tronco que queda aquí van a brotar otras ramas. Entonces del tronco madre, que es este, van a brotar otras dos ramitas probablemente o hasta tres. Pero no es la idea, ¿sí? Este tipo de plantas son muy codiciadas porque las podemos tener o las podemos hacer crecer como arbolitos. Si ustedes se fijan, ellas crecen como de esa forma, tipo bonsai, que es muy linda y mucha gente hace eso, ¿sí? Cuando comienzan a crecer y comienzan a salir hijitos en la base, los van cortando, los van reproduciendo en otro lugar para que la planta crezca de esta forma, como tipo arbolito. Y es la forma más fácil de reproducir estas plantas, ¿sí? Sin embargo, también la podemos reproducir por hojas, que es básicamente quitar una hojita con mucho cuidado de alguno de los esquejes y colocarlo en la misma base de la planta, ¿puede ser? Y ella va a ir enraizando poco a poco. El crecimiento va a ser lento, chicos. Cuando es reproducción por hojas, para que alcance este tamaño aproximadamente, puede llegar a tardar un año o un año y medio. Amigo plantil, si llegaste hasta esta parte del video, por favor recuerda darle me gusta y suscribirte si no estás suscrito a mi canal. Esto me va a ayudar muchísimo a posicionarme dentro de YouTube y a posicionar el video. Muchas gracias. En mi caso, crece un poco más lento porque yo la tengo en interior, yo no la tengo en exterior. Estas plantas muchas personas la tienen en exterior porque ellas necesitan el sol directo, ¿sí? De hecho, si ustedes la tienen y pueden tenerla en exterior, háganlo porque va a crecer mucho más rápido. Sin embargo, en interior, en un ambiente bien iluminado, no ambientes oscuros, sino un ambiente bien iluminado, ella puede crecer también y va a mantener este característico color verde que ustedes ven acá. Cuando la tenemos en exterior, ella igual va a ser verde, pero va a ser un verde más opaco y las puntas se les van a colocar como un poquito color violeta. Se le van a colocar color violeta, claro, por la fuerza del sol. Entonces, a mí particularmente me gusta tenerla así porque está verdecita, está linda. Entonces, pues son como temas de gustos. Sin embargo, si ustedes quieren que crezca mucho más rápido, ténganla en exterior, en el sol directo, ¿sí? Sin embargo, tener en exterior también tiene un poco de riesgo porque en exterior, si ustedes viven en un clima con el que vivo yo, puede que llueva muy seguido y esta planta no soporta demasiada agua, ¿sí? Ella se pudre cuando hay demasiada humedad. Su tronco comienza a pudrirse como cualquier otra suculenta. Y ahí viene la segunda parte que es muy importante. ¿Cuál es el riego de esta planta, chicos? Esta planta es una planta semidesértica, es una planta que pertenece a la familia de las suculentas, por lo tanto, ella almacena muchísima agua en sus hojas y en su tronco. Eso quiere decir que ella no necesita hidratarse todo el tiempo. Esta planta en particular, yo en mi caso, la riego cada 15 días. ¿Por qué? Porque yo espero que ella se seque completamente, que su sustrato se seque, que esté liviano y ahí sí la seco. Aquí por lo menos no necesité riego porque todavía está pesada, la regué hace un par de días. Y así yo me aseguro de que ella no se me vaya a pudrir porque si yo comienzo a regarla como riego otras plantas y las riego mucho más seguido, cada semana, cada 5 días, se va a pudrir, ¿sí? La crásula o bata gollum, que es esta, no le gusta para nada que la estemos regando seguido, chicos. ¿Por qué? Porque ella, al tener exceso de agua o al tener mucha agua en sus hojitas y en su tronco, si nosotros le colocamos más agua, ¿qué va a pasar? Que ella no va a poder procesar toda esa agua y se va a pudrir. Sin embargo, si se pudre, la forma más fácil que nosotros tenemos de salvarla es cortarla. Ella va a comenzar a pudrirse desde abajo hacia arriba. ¿Qué hacemos? La cortamos desde la base. Cuando veamos que ya ella está de caída, que se está poniendo feita, la cortamos y la colocamos en otro lugar. La sembramos en otro sustrato no tan húmedo para que ella se vaya recuperando y vaya echando nuevas raíces. ¿Qué hacemos cuando la vayamos a trasplantar? En el caso de pudrición, antes de colocarla en el sustrato, podemos colocar un poco de azufre en la herida o canela. Yo particularmente utilizo canela porque la canela es súper buena en raizante y ayuda a que ella crezca mucho más rápido. Entonces colocamos canela, sembramos otra vez y la dejamos quieta, chicos. Cuando ya el sustrato se seque, humedecemos con un spray o con un dispensador de agua. No vamos a colocar mucha agua, solo humedecer el sustrato porque ella no tiene raíces. No tiene raíces, no tiene manera de cómo procesar esa humedad que nosotros le estamos dando. Hasta que ella no tenga raíces, no vamos a comenzar a regarla de la forma habitual que siempre la hayamos regado. Ahora vamos con el tercer punto que es la iluminación. Como ya les dije antes, lo ideal para esta planta es que esté en exterior porque ella se desarrolla mucho más rápido y pueda crecer y convertirse en un arbolito o así como lo que nosotros queremos. Sin embargo, ella puede vivir en interior, pero con muy, muy buena iluminación. Eso quiere decir que tiene que estar súper, súper cerca de una ventana. Nada de lugares oscuros, no, esta planta no soporta eso porque ella necesita mucha luz para poder crecer y su crecimiento es lento. Entonces, si nosotros queremos que ella crezca un poco más rápido de lo que suele crecer, debemos darle mucha luz, mucha, mucha luz, o en su defecto, sol, que sería lo mejor para ella. En mi caso, yo no la tengo en el sol porque no quiero, primero, porque no tengo un espacio donde colocarla en el sol y segundo, porque no quiero que sus puntas se coloquen de otro color. Entonces, por ahora, yo la tengo en interior y ella le ha ido muy bien. La he cambiado dos veces de maceta y le ha ido súper bien. Entonces, mi consejo es que si la vamos a tener en interior, la tengamos en un lugar súper iluminado, en un lugar que ella reciba la luz suficiente para que ella pueda hacer la fotosíntesis. ¿Cómo transplantar? Esta planta, al crecer tan lento, no necesita trasplante tan rápido. Yo la cambié porque venía en una maceta súper pequeña, de verdad muy chiquita, y necesitaba otra maceta más grande. Luego, en esa maceta más grande, ella comenzó a crecer y ya la tuve que cambiar acá. Pero todo esto en el transcurso de un año aproximadamente. Lo normal es que las plantas se cambien de maceta al año. Sin embargo, esta, por temas ya logísticos y temas de crecimiento, la tuve que cambiar muy seguido. Pero no es lo ideal chicos. Esta planta se cambia cada año o cada dos años. Depende del crecimiento que ustedes quieran. Si las quieren tipo bonsai, no se cambian de maceta chicos. Ya que los bonsais casi siempre están en la misma maceta. Entonces tenemos que estar seguros de qué maceta es la que queremos para ella, si queremos que crezca como bonsai y colocarla ahí. Por supuesto, irla podando, irla poniendo o dándole la forma que nosotros queremos chicos. Esta planta, ya hablando un poco del lado místico, se cree que atrae la abundancia a la casa, igual que el árbol de Hadekommon. Realmente es la misma planta chicos, solamente que sus hojas están modificadas. Se cree que atrae la abundancia dentro de casa, que atrae la prosperidad y dentro del Feng Shui, es colocada en algunos lugares específicos de la casa, precisamente para que atraiga eso. Mucho dinero, mucha abundancia y prosperidad al hogar. Esta planta en la antigüedad también fue sagrada y es utilizada en algunas partes de África y Europa como planta medicinal. Entonces realmente tiene muchos usos. Sin embargo, por favor no vayan a consumir esta planta si no saben cómo. Esta planta solamente lo hacen las personas que ya tienen muchas generaciones trabajando con este tipo de medicina tradicional. Por favor no es que vayan a ir a hacer menjurges ni a hacer tés con esta planta si no sabemos. Porque esto puede ser tóxico si no sabemos cómo consumirlo. Entonces, ni para qué sirve además. Entonces, solamente es informativo para que sepan que en algunos lados del mundo es utilizada como planta medicinal. También la roca o el cristal de Hadekommon tiene este nombre precisamente por el color de esta planta. Recuerden que el cristal de Hadekommon tiene un color muy parecido o casi igual al color de las hojas de la crásula ovata o árbol de Hadekommon. Entonces, de allí proviene ese nombre de ese cristal o esa roca muy famosa en civilizaciones como Egipto o de este lado del mundo también. Entonces, si quieren prosperidad y abundancia dentro del hogar tengan un árbol de Hadekommon o tengan una crásula ovata que eso les aseguro que les va a traer mucha abundancia y prosperidad dentro de su hogar. Básicamente, esto es todo sobre esta planta. Es una planta muy fácil de cuidar, chicos. No es nada difícil. Solamente controlen mucho el agua. No se pasen. No coloquen demasiada agua. Es igual como con las demás plantas, chicos. Todo en exceso es malo. Y esta planta, el doble, porque como ella ya acumula agua si nosotros le colocamos mucha más agua, ¿qué va a pasar? Que se va a pudrir. Entonces, básicamente esta planta es indestructible, chicos. Si ustedes la saben cuidar, les va a durar muchísimos años. Va a crecer lento, pero le va a dar mucha elegancia dentro del hogar. Esta planta florece generalmente en invierno en los lugares que son con estaciones. Suele florecer en invierno y sus florecitas son como blancas con violeta, muy lindas. Pero es muy raro verla florecer dentro de la casa. Generalmente florecen cuando están en el exterior. Pero quizás les pueda suceder que florezcan estando en el interior. Entonces, no pierdan la esperanza. Miren qué hermoso el árbol de jade. No duden en tenerlo. Es súper lindo. Es una planta, yo diría que para principiantes, porque es de muy fácil cuidado. Básicamente se cuida sola. Tenemos que colocarle agua cuando el sustrato esté completamente seco. Y ya. Esta es la forma correcta de tener el jade. La tendrá en un lugar súper iluminado. Nada de lugares oscuros. Y ella va a vivir tranquilamente. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Espero que hayan aprendido mucho. Por favor recuerden darle me gusta al video. Eso me va a ayudar muchísimo a posicionarme dentro de YouTube. Y recuerden lo que siempre les digo. El dinero no compra la felicidad, pero ¿qué compra? Plantas. Y las plantas son amor, felicidad y abundancia. Sobre todo con esta planta dentro del hogar. Recuerden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.